Llega gente que es un poco perdida, que está buscando cosas y eso, y de repente llega y encuentra y ve este lugar que les sorprende porque el lugar es magnífico, ¿no? Es como ven una mesa larga, algo que no conocen, en un lugar perdido en la San Miguel Chapultepec y les llama mucho la atención, ¿no? Tratamos de combinar la estética del lugar y la comida también. Nos estamos deshumanizando un poco, ¿no? Preferimos estar en nuestras mesas independientes con nuestros teléfonos celulares y creo que aquí nos permite como interactuar un poco con los demás. Podemos experimentar muchas cosas, podemos aprender muchas cosas, podemos probar muchas cosas, podemos cocinar muchas cosas. El siguiente año habrá otro chef y así va cambiando este lugar. Es la idea como de traer gente, de invitar gente nueva, de nuevas ideas, de nueva cocina, de nuevos proyectos. Cocinando de una forma muy sencilla, muy básica, sin dejar de ser simple, con buenos ingredientes, con buenos productos y con una buena forma de hacer las cosas. No nos estamos yendo a la parte orgánica porque a veces es un poco caro, pero sí tratamos de ser lo más auténticos con los ingredientes, ¿no? La cocina mexicana bien hecha, tratando de quitarle esta idea o este concepto de que es una comida pesada, grasosa, muy picante, ¿no? Estamos de lunes a sábado, de lunes a viernes tenemos desayunos, comidas corridas y cenas y los sábados estamos haciendo un nuevo proyecto que se llama la jacana, que es un tipo de comida diferente en donde estamos proponiendo otros platos, un poco más elaborados con otros ingredientes y hacer fiesta los sábados.